No les tocaba a ellos gobernar en la que la sociedad civil se ha sumado. La otra es la escuela que no les hicieron maravillosa y que deberían ir a su paciente por lo que la política educativa, la política, el presidente, el sector judicial o otro tipo de... o el trabajo del tipo de política pública, pues, por lo tanto, porque ha cumplido esto. Concentro en el social, concentro político, apoyo de los grupos de habitaciones, y concentro de política.